Yo te voy a resumir el juicio de Johnny Depp y Amber Heard desde el comienzo hasta el final, bien resumidito. Resulta ser que Amber Heard difamó a Johnny Depp en un artículo en Washington Post, en donde ella se puso como la víctima, como que había sufrido violencia doméstica y todo lo demás y que ella quería alzar la voz. Por ese motivo, Johnny Depp la está demandando por 50 millones de dólares, por difamación, porque nada de eso es verdad. Ellos se conocieron en el 2009 en el rodaje de una película y en el 2015 se casaron, hicieron el chucuchucu. Luego ese matrimonio se terminó, así igualito con el de mi prima. Y durante todo ese tiempo, hasta la actualidad, esta tipa le ha lanzado guate y guate y pupú a Johnny Depp. Y Johnny Depp como que ha perdido trabajo, lo han despedido de proyectos y todo lo demás, hasta que en el 2018 fue que esta mujer hizo la publicación, la vaina es en Washington Post, y Johnny Depp la está demandando por difamación. En ese juicio pasó de todo. Amber Heard le cortó medio deo a Johnny Depp, también inventó un poco de cosas, que le habían quitado escenas de Aquaman en DC Comics, luego la desmintieron, también Johnny Depp llevó a sus testigos, también la desmintieron, incluso Amber Heard llevó a su psiquiatra, a su psicólogo, y el tipo fue a hacer el ridículo porque lo que hacía era así... Y yo decía, bueno, y ese tipo es psiquiatra, yo creo que el que necesita terapia es ese hombre. Y yo también creo que necesito una terapia. Amber Heard le cagó la cama a Johnny Depp, esa tipa estaba, yo no sé, yo no sé, esa mujer es rara. Amber Heard llevó videos en donde Johnny Depp estaba agresivo, pero nunca la tocó, él nunca ha tocado a Amber Heard, incluso lo dijo repetidas veces. Entonces ella se aprovechó que Johnny Depp estaba como molesto y lo grabó y todo lo demás, pero se llevó testigos, se llevó pruebas, se llevó videos, se llevó de todo, pero es momento de dar el veredicto final, porque nada de lo que utilizó Amber Heard funcionó, porque todo se desmintió. Pero mientras Johnny Depp estaba pidiendo 50 millones de dólares por su demanda de difamación, Amber Heard quería contrademandarlo, pero no por 50 millones de dólares, sino por 100 millones de dólares, que hasta la misma gente de los tribunales, bueno, y esta mujer por qué va a pedir esa cifra tan exagerada. Pero bueno, luego de un dimes y diretas y Amber Heard desmentida por todos lados, el jurado tomó su decisión y Johnny Depp ganó la demanda de difamación contra Amber Heard y tiene que pagarle 15 millones de dólares, salió ganadora, tiene que pagar 50, va a pagar 15. Porque los artículos se demuestra que sí lo difamó, que sí estaba hablando pestes por allí. Entonces que le pague de una para que Johnny Depp rehaga su vida y empiece a buscar trabajo. Justicia para Johnny Depp, justicia para el capitán Jack Sparrow, justicia para Charlie en la fábrica de chocolates y justicia para mi tía. Esto se prendió. Así que déjame tu opinión y dime si estás contento porque Johnny Depp ganó la demanda contra Amber Heard. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Ay, perdiste a Amber Heard.